Saludos a la presión para Marta Para Marta, Raquel y Mar Nos mandamos un cariño Saludos a la parte de Carmen y a la parte de los chicos de Alba Trabete Y a la parte de los chicos de Alba Trabete Y a los amigos, ahí están Quiero mandarse el humo y empezar para hacerle a Ocayaco Vamos a bailar Para los enamorados Para los que todavía creen que el amor Porque el amor si existe Vamos a bailar Vamos a bailar Como le haces a cargar Estrella muy lejos Y el agua En la suerte De la vida En el camino Señora eres Como una niña En la suerte En la suerte En la suerte En la suerte Adiós Adiós amor Adiós mi bien De nuevo Señor Que seas feliz En la suerte 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 En el camino Adiós amor, adiós mi bien, te ruego al Señor que sea feliz y fuerte Y desde el final, tú me enterabas con tus pies, tú me enterabas Y con a todas las llantas que se lograron, para las chicas que al mundo nos dejaron Nos abandonaron, y nos metaron solitas Y con a todas las llantas que se lograron, para las chicas que al mundo nos dejaron Esa , estaré ya muy lejos, y en la noche, la soledad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!